En Córdoba, los hinchas de Talleres explotaron contra los jugadores. Yo sé que en el ambiente hay mucho pesimismo. Tenemos que dar la cara, tenemos que seguir mejorando, tenemos que hacer partidos prácticamente perfectos para llevarnos el triunfo. Estamos flechitas para abajo. La pelota no está entrando. Nosotros dejamos muchísima plata. Y no es por dinero, sino por pasión. Pero uno por ahí quiere una retribución del jugador que por ahí uno le pide una cuatita más que corra, que meta. Resultados se pueden dar o no, pero bueno, lo que no se negocia en Talleres, lo que no se negocia por la historia, por la pasión que siente el hincha, es la entrega. Uno cuando no se dan los resultados, apenas sale del estadio, lo primero que hace es putear, es enojarse. Y a los dos días ya está pegando el fin de semana siguiente para venir a la cancha, porque bueno, Talleres es esto. Talleres es amor, es pasión, es fidelidad. Las cosas habían arrancado muy bien para Talleres en el Mario Alberto Kempes, porque Portillo metía este pase en cortada para Sebastián. El Tucupalacio se fuera solo frente al arquero, que viniera de esta manera para poner ventaja a la T. El equipo del cacique Medina arrancaba ganándole a Lanús, y el técnico le pedía tranquilidad a sus jugadores que vivían un momento de mucha ansiedad. Hay también mucha ansiedad en todo, en nuestros hinchas, en los jugadores, en todos nosotros por querer coronar. Y creo que eso nos está jugando una mala pasada. Hay ansiedad, se nota un equipo ansioso que comienza bien, y después se va deshirachando a medida que pasa el partido. El gesto del cacique Medina tenía lógica, porque le duró poco la ventaja a Talleres. Bum, tocó para Marcelino Moleno, que definió así para los 38 minutos, cara el empate del granate. Qué golazo, decía Felipe Peña, pero que no estaban tan de acuerdo, eran los hinchas de Talleres que le reclamaron a los jugadores de la tribuna. Movete, Talleres, Movete, era el mensaje de los hinchas para el equipo del cacique Medina. Hay momentos que el equipo tiene que contagiar de adentro para afuera, pero hay momentos que la gente también nos tiene que apoyar, arropar, o ante un error comienza la ansiedad. El taller no está haciendo las cosas mal. Las cosas se complicaron todavía más para Talleres, a los 17 minutos del complemento. Corne desde la derecha, gran cabezazo. Ezequiel Muñoz, central surgido en Boca, acaba el 2 a 1 para Alanuz, agudizaba los problemas para Talleres. Así que Medina pedía tranquilidad, pero complicado, porque las cosas de las tribunas estaban cada vez más complicadas. Varios hinchas de la T decidían irse, aunque el partido no había terminado. Otros juntaban al equipo que, luego de quedar eliminado a un terrible en la Copa Libertadores, y ante Boca en la Copa Argentina nunca recuperó su nivel. Lleva 5 partidos sin ganar en el torneo. Hay algo anímico, hay algo futbolístico, porque en estos partidos no es que Talleres fue un desastre o jugó muy mal. Ahora en la derrota, yo no veo todo negro.